Creo que actualmente hay una tendencia creciente a la hora de promover los intercambios comerciales utilizando monedas locales. Existen varios ejemplos importantes de este tipo de intercambios. Por ejemplo, el mercado de petróleo es un campo importante en el intercambio de divisas. Actualmente China y Arabia Saudí tienen su propio comercio de petróleo. Ambos países están utilizando el renminbi para realizar intercambios comerciales. Otro ejemplo importante son los países del hemisferio sur que cada vez están utilizando más monedas locales para los pagos comerciales. Lo que proponemos es que parte de la financiación de los países miembros se liquide en sus monedas locales. Este tipo de financiación también puede llevarse a cabo utilizando las monedas de otros países en desarrollo o países con mercados emergentes. ¿La liquidación en moneda local puede mejorar la financiación de las empresas? Creo que esto es ventajoso. Mucha gente se pregunta si es una medida para contrarrestar otras divisas, pero no es así. En resumen, no nos parece correcto el privilegio absoluto de liquidar todas las operaciones en dólares estadounidenses o en euros. Necesitamos utilizar nuestras propias monedas para reforzar las bases del comercio y la inversión en nuestros países.